Si te quieres lucir con tus invitados o una comida sencilla, decorar tu comedor cómodo y práctico es indispensable. Los espejos son ventanas virtuales que reflejan la luz. Ubícalos paralelos a una ventana para poder iluminar más tu comedor. Las mesas redondas son ideales para espacios pequeños porque no hay esquinas donde uno pueda chocar. Amigas, sí, atrévete a utilizar nuevos colores. No utilicen los mismos tonos. Lo mejor de cambiar es volver a elegir.